y miguel darle gracias a nuestro suscribir carlos gómez que te mandó los 20 dólares que el día para que lo fuera mochar el coctel aquello que pues que te da risa y entonces las gracias si yo te doy las gracias a vos por los invitados miguel primera vez en la vida carlos carlos gómez que muchas gracias y los mandó 20 horas casi que para tres para nosotros tres y dos les obraron pero los dos medio como los agarraron gracias a don carlos dios me lo bendiga y poderle mandado este narizón ahí para nosotros porque logramos que sea un coctelito y que te da risa pues miguel que hago chiste te contado yo y rico estaba rico ya todo estaba sabroso y que estaba ya que con nosotros empezar a comer ya había terminado ya había terminado ya y como se va a convertir tan rápido es que bueno lo disfruta no me lo regaló a mí pues un dólar y yo le pague ya y lo demás que lo hiciste miguel porque no lo hago rato miguel fíjate que si vos fueras inteligente dijera lo que lo que este deber me da lo voy a aportar es que vaya a mirar voy a agarrarte una parte miguel oíme pues agarrar la mitad vos te lo gastas y la otra mitad a guardarlo es que no tratas miguel vaya cuando recibo billetillo agarro todo y me lo gasto en solo y después voy fiando ya otra vez agarro estos billetillos ya lo debes ya ya lo debes ya ni yo fíjate la cabal es que no es que todo está caro mira mira cuando uno va a comprar no gasta menos de 300 400 dólares en el supermercado una cora una cora vale el globo está caro ajá porque hoy cuánto te dan por el globo ajá cuatro démosle pues arrombete a diez bocos démosle pues toma pues miguel le vamos a dar los los veinte pesos a miguel lo que lo mandó carlos gómez muchas gracias dale las gracias pues muchas gracias don carlos uno tiene que ser agradecido miguel no pues si ah va pues te las pilas y a mi no me mandaron nada fíjate que a vos no te mandaron nada manden ahí también a joelito y hombre también y a ever también y a mi también pobrecito yo mire como está el pobre joel 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 ahí digo joel no le voy a mi no pero ese momento sale uno plato surprise cosa surprise my love ya vas a ver al rato ¿para navidad joel? quizás ajá vamos a hacer la cosa muchachos así que gracias a carlos gómez por haberle mandado 20 valoritos a miguel gracias ahí miguel tiene que salir más en el vídeo miguel es que mira miguel vos has perdido puntos porque ha dejado primero anda solo de bravo segundo casi no seguro salís me estás ayer si que hay que veras ido si joel te dijo bien va que le dijiste joel yo me acuerdo que le dijiste yo empecé que yo empecé que a provocar lo que pasa no 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 pasa miguel vos podés estar allá adentro y yo me pongo en la calle quietas 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 relájense así es la cosa muchachos así que ahorita vamos a bañar a estas porque estas no las hemos bañado no las hemos bañado porque ya no hay muchas muchas garrapatas no moscas tambien ahorita las vamos a meter ahí ¿se va a ir miguel? vienan a llevarme entró entró ojalá la vaya a dejar ir miguel si ojalá la vaya a dejar ir acá 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 dentro entra hola esta va a ir miguel entró pa acá eca entró съ, nato de menu ojalá la falla aquí aquí esa � sovereign aquí evening Bacaburras Primera vez en la vida El pajado guardiado Lo costó pero aquí la montamos La metimos quiero decir De donde sea el agua queremos nosotros Yo me lo trajo pues Es que el te dijo pero quería que vos lo trajeras Ah no lo trajiste para Miguel No te digo pues Ya las moscas te presienten Fíjate que si ya no están más bravos 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ahorita vamos allá de Dante Vamos a matar todos esos moscarillos Pobres manes Vamos a matar todas las que Fíjate que las desesperan Sí, sí, los animales lo muerden y lo muerden No le dan tres No le dan chance Esos son parásitos Fíjate que son parásitos Sí, pues sí Son parásitos chupadores Parásitos chupasangre Chupadores son Sí ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Mi tía vos Día y noche, a ver, no sé No estaba No había que andar allá arriba Cuidando las andillas Andando allá al trabajo Andando allá al trabajo Andando organizando allá todo ¿Administrando? Sí, administrando Esa era la cosa Ya se recuperó otra vez Dante ya Ya se está recuperando Hay que ponerle otra Sí Hay que ponerle otra Sí Porque solo las vitaminas nada más Ajá, vitamina Allá andas paseando la cabra al otro lado No andas paseando Pues sí, es rebusca Ni se mira Ahí me he alquilado a Papá Quincho ¿De? ¿De Papá Quincho ahí, pues? Ahí es de Papá Quincho Ah Ahí vive Papá Quincho Ahí vive, sí Esta espeta de colono De colono Igual hijo de mi mamá Pues yo Colono Ahí Dos maneras Allá Para mientras A vos de colono Yo también allá No, vos no Porque vos hiciste la casa Cuando te viste para el norte Yo como el poderito Yo no fui al norte Pero papá te la regaló No tuve oportunidad Por ahí anda Miguel Riendo No tuve oportunidad No, pero vos la estás arreglando ¿Y a ella es tuya? ¿Cuál la arreglando? No, mira como la tenés despintada La tenés levantada Acercada Con cable Aire acondicionado ¿Y qué más? Pues, joder Aire acondicionado No, hombre Calmate, chahilla No, ya luego vas a poner Ya me entieras bien chahilla Yo ahí con aire Tomando café No crees vos, Miguel Que ya luego vas a poner Aire acondicionado Este, joder, también Ah Quería estar patecado Con un beboso allá, pues Ah Que le viniera a poner Ah, ya ¿Cuándo fue eso? Es cierto, joder ¿Quieres ponerle el acondicionado Ya, joder, vos, Miguel? Ayer trajo la primera máquina ahí ¿Máquina? ¿Cuál máquina? ¿Qué, joder? Demoler la casa, vos Máquina traje en Japón, Miguel Espérate, Miguel Espérate Hay que echarle al otro ¿O no le voy a echar el otro, joder? Joder, ese le voy a echar Yo le voy a echar un poquito Alquí, fíjate Porque me salió bien un poquito Echame ¿Y ese de cuál es el carramoz? Este es el carramoz Pero ahí traigo los otros ¿Y ese otro de cuál es? ¿Ah? ¿Ese otro de cuál es? Este es para las moscas también De otra gozada Como ya no hay ¿Por qué no lo revuelves con ese, pues? ¿Eres vos que lo revuelves? Pues sí Le echo todo el sol y hago ¡Dante! ¡Dante! Oye, anda queriendo pelear con aquel, mía ¿Ah? Ahí anda peleando con aquel A ver qué le pasa animal loco Que veas, están lambiendo Están ahí ¿Quiénes ellos? ¿Sí? Ah, pues sí El que es por ahí es Miguel y yo Ajá, cabal Ajá Que el ratito lo lambemos Un ratito peleamos, mía Ah, porque aquel día Estaban viendo Estaban allá Yo vi que todos Estaban en la piel Mmm Bien Bien Y no vos mismo estás diciendo Pues sí, pero Estamos hablando de que Es que este Miguel Porque es muy malcriado Por lo menos ¿Quién es Miguel? Sí No, pero ya te quedan malcriados Ah, no Pero la gente Es que es bien humilde De nosotros dos ¿Quién es que el más malcriado? ¿Va que Everett? ¿De yo y vos? No, de Everett y yo Fíjate Miguel Que yo he cambiado ¿Por qué no quieres cambiar con nosotros? ¿Vas a ver que le hemos propuesto eso a Miguel Y no quieres? También a Misa A Misa Sí estaba Pero como no se dejó que a ver Me querían pegar a mí Porque una vez le dije yo Maje Dice Es como que yo te diga Como que yo te diga loco ¿Cómo no vas a hacer malas palabras? No, hombre Joel ¿Conmigo yo o vos? Yo lo voy a echar ¿Querías regar a Miguel? ¿Cómo vos te conviene? ¿Ah? ¿Por qué no? Esto no me prestas a mí esto Prestasela Joel Manda por mí No, bien ¿Vos vas a ir? Ya me aguacharnaste 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 A ver en qué te aguacharnado Aguacharnaste Y la cuerda ya Bajarle el choque Ahí está Ahí está ¡Het shot! ¿Aquí vamos a regresar al nex? Vaya Estamos en el nex En el baño de la pata Ahí estamos Ahí estamos Miguelito Miguelito Estamos en el nex Miguelito Estamos en el nex Buena mañana Vamos arriba Misael ¿Ah? ¿Ah? Vamos arriba Misael Dale pues ¿Por dónde vas pues? Dale pues Miguel Dale pues Jajajaja Jajajaja Que te mola Si, si, si Y este Bueno Voy a parrear Vemos al nex Vemos al nex Muchachos